Hello, my big lovers. Escriban a mi cuenta, arroba bigdeproducer, incluyendo un video donde aparezcan cantando la canción tema de nuestra novela. Rutina de la pasión, rutina de la pasión. Yo como soy el productor, porque para algo soy el productor, escogeré los mejores videos para que vengan a trabajar con nosotros. Les prometo que los vamos a colocar en la lista de The Actors, ¿ok? Primero en Bogotá, luego en cualquier parte del mundo. Chito, chito, carajo.